Muy buenos días queridos estudiantes del octavo básico B y el octavo básico C de la escuela Japón Les doy nuevamente la bienvenida a esta clase de inglés comisana El día de hoy estamos iniciando nuestra cuarta semana Nos va quedando muy poquito para ir terminando nuestra unidad número 2 No te olvides de darle like y suscribirte a este canal para poder recibir las últimas novedades de las dos semanitas que nos están quedando Así que chiquillos, vamos super good Aquí comenzamos con nuestra clase number 4 No te olvides que cada vez que veas este símbolo en una de las diapositivas significa que la información que aparece ahí debe escribirse en tu cuaderno de inglés Estaremos trabajando en esta unidad por 6 weeks, 6 semanitas Cada semana yo mando un pdf con un video y toda la información de las páginas a trabajar durante esa semana Recuerda que tendremos dos evaluaciones durante esta unidad La primera va a ser todo el trabajo realizado en el cuaderno y en tu libro de ejercicios Pero al finalizar nuestra unidad tendremos nuestra segunda evaluación que va a ser una tarea escrita Así que preparémonos, pongamos harta atención porque nos va quedando muy poquito para llegar a esta tarea final Recuerda que tienes que subir fotos de tu trabajo realizado ya sea en el cuaderno y en el libro de ejercicios a la plataforma Google Classroom O enviarlas a mi correo electrónico una vez que la termines al finalizar cada una de las semanas de trabajo Y durante esta unidad, que es la unidad number 2, por 6 semanitas vamos a estar trabajando en nuestro Students Book y en nuestro Activity Book Si ya tienes a mano tu English Books and English Notebook, estamos listos, ready to start, listos para comenzar, así que let's go Comenzamos entonces con nuestra Week 4 Semana número 4 que abarca desde el 10 de agosto al 16 de agosto del año 2020 Hoy día es lunes 10 de agosto, lunes 10 de agosto Y el objetivo de esta semana es Read and listen to a text about places Vamos a leer, read y vamos a escuchar un texto relacionado a los places, a distintos lugares Así que acompáñame, ponte cómodo y pesca tu libro, tu cuaderno porque aquí vamos con nuestra Week 4 No te olvides de escribir esta información en tu cuaderno de inglés Welcome to Unit 2 Nuestra unidad número 2 se llama Countries, Cultures and Customs Los países, las culturas y costumbres But, before we start with Week 4 Antes de comenzar con nuestra clase número 4 Vamos a hacer un pequeño review de lo que fue nuestra previous lesson Donde estuvimos comparing places Nos dedicamos durante nuestra clase número 3 a comparar lugares Utilizando unas palabras claves que son los adjectives Los adjetivos, recuerda que los adjetivos son palabras que nos ayudan a describir cómo son las cosas En este caso, cómo son los lugares Pero no utilizamos cualquier adjetivo Estuvimos trabajando con los comparative and superlative adjectives Estuvimos trabajando con comparative adjectives Que nos indican cuándo nosotros comparamos dos lugares Two places, súper importante Comparative adjectives Solamente cuando aparece el lugar A, en este caso Antofagasta Y lo estoy comparando con el lugar B, que es Calama Y utilizo la terminación ER y la palabra done Comparative adjectives Por otro lado tengo superlative adjectives Que lo utilizo yo para decir que un lugar es el más bacán, genial Que todos los demás Pongo el lugar, que en este caso es Santiago En la cima de todo Y no comparo con otro lugar Sino que lo comparo con el resto En este caso Santiago es the biggest city in Chile Y utilizo la palabra de Y termino mi adjetivo con la terminación EST O EST Superlative adjectives Yo les dejé una tablita donde tenían ustedes todos los adjectives Que íbamos a utilizar para comparar lugares Tengo good, bad, tall, large Recordar que large no es largo, es grande Amazing, beautiful, interesting, crowded and popular Por este lado tengo la sección de los comparative Cuando nuestro adjetivo se modifica para poder utilizarlo como un comparative adjective Recordemos que better and worse son una excepción a la regla Ellos quisieron tener sus propias reglas y se salieron de toda esta información Que por eso están ahí con asterisco Porque tienen sus palabras como ellos querían Better and worse Por otro lado tall y large Que son palabras con una sola sílaba Son palabras cortitas Yo les tengo que agregar la letra ER al final Obviamente utilizando la palabra than después En cambio amazing, beautiful, interesting, crowded and popular Son palabras con más de dos sílabas Y son unas palabras muy grandes Por ende yo necesito solamente agregar la palabra more Antes del adjetivo More amazing, más bacán, more beautiful, más bonito Y así sucesivamente Por este otro lado tengo los superlatives Cuando yo voy a indicar que ese lugar es el más, 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 más De todos los del resto del mundo Recuerden, the best and the worst Tienen sus propias reglas En cambio tall, large Que son palabras cortitas Utilizan EST Y así, EST al final Obviamente acompañado de la palabra de al inicio Lo mismo pasa con las palabras que son más grandes Pero ahora le agregamos la palabra de al comienzo Pero este more cambió por most Ojo ahí The most El más genial The most amazing The most beautiful El más lindo El más interesante El más poblado Y el más popular El más popular Y luego nos fuimos a trabajar con estos fantásticos lugares Estos landmarks Estas estatuas Estas atracciones turísticas Que podemos encontrar a lo largo de todo el mundo Ustedes fueron capaces de decirme En qué ciudad y en qué país se encontraba cada una de estas landmarks Cada una de estas atracciones turísticas Y también nuestra tarea número 3 Se enfocaba en comparar lugares Utilizando obviamente Comparative and superlative adjectives Ustedes fueron capaces de escribir sentences Escribir oraciones Comparando cada uno de estos lugares O diciéndome cuál era la estapua más alta La más genial El lugar más lindo Más interesante Durante nuestra tarea number 3 Y lo hicieron Pero genial But Pero esta información la seguiremos trabajando a lo largo de todo lo que nos queda de nuestra unidad Así que atento Ojo Es súper importante que esta tablita que tienes acá Esté escrita en tu cuaderno Porque te va a servir para poder hacer los ejercicios Que nos quedan de aquí hasta que finalicemos nuestra unit number 2 Comencemos entonces con nuestra unit number 2 Week 4 Con nuestra semana número 4 de nuestra unidad número 2 Llamada Countries, Cultures and Customs Necesito que rápidamente abras tu students book Tu libro de el estudiante El que está con los On page 45 En la página 45 Ahora sí vamos a trabajar en la página 45 Y esto dice así Listen and read Vamos a escuchar Y vamos a leer atentamente esta información que nos aparece en un travel blog En un blog relacionado a los viajes Tenemos dos acá entradas en un blog de distintos lugares Tengo acá una entrada para Australia Y otra entrada para Philadelphia to Miami Esos son los títulos de estos dos mini texts que vamos a revisar el día de hoy Así que acompáñame a leer y a escuchar esta información Ponte cómodo, abre tu libro on page 45 And here we go, aquí vamos Australia Our first days in Australia were too hot, high thirties A very sweaty start to the 10 weeks we have here We spent our first few days looking around Sydney Including the amazing Opera House, Harbour Bridge and all of the city centre We saw hundreds of large bats which were pretty amazing All the locals probably thought we were very strange looking at the trees for hours After a few exhausting days we caught the train to the Featherdale Wildlife Park There we saw koalas, hundreds of Australian birds and some gorgeous kangaroos and wallabies The park was excellent as it was very open We were close to lots of the animals who were roaming freely around the park We had an awesome day meeting the local wildlife John Morrow, 18 years old Esta entrada en este travel blog acerca de Australia y sus fantásticas semanas en este hermoso país Fue escrito por John Morrow de 18 años Vamos a ver que nos tiene que contar Aca Jim Jones de 20, Philadelphia to Miami Philadelphia to Miami I should have known it was going to be a bad trip after we sat on the runway in Philly for 2 hours The captain told us that we were waiting for the plane to be serviced Yet, when we arrived in Miami, 2 hours late, the scene was a total chaos About 50 people on our flight lost their bags The terminal was packed with unclaimed luggage You could not move Star Airways had only one person working at the lost luggage counter Stan, the guy at the counter, couldn't have been nicer He told us he was totally embarrassed to work for Star Airways This isn't how I treat people, he told the angry crowd Luckily, we were at the front of the line So, we only ended up waiting for an hour to file a claim Jen Jones, 20 years old Aca tenemos entonces Como John Morrow de 18 años Vivió su experiencia en Australia Y como Jen Jones de 20 years old de 20 años La pasó quizá no tan bien En su viaje de Philadelphia a Miami Y todo, todos los malos momentos que pasó durante sus vacations En su viaje ¿Ya? Te invito a que leas las veces que sea necesaria esta información Para que vayas asociando las palabras Si necesitas buscar palabras en el diccionario O en el traductor También you can do it Puedes hacerlo para ir comprendiendo mejor esta información Dos entradas en un travel blog En una página web dedicada a recibir Comentarios, experiencias de personas que viajan alrededor del mundo Tengo acá El de Australia, escrito por John Morrow Y el de Philadelphia to Miami, escrito por Jen Jones Seguimos en la página 45 Seguimos en la página 45 Y ahora, utilizando la información que nosotros obtuvimos de haber leído Y haber escuchado y haber comprendido este text Vamos a responder las siguientes preguntas Answer these questions, obviously, in your notebook Estas preguntas se escriben en el cuaderno Y se responden en tu cuaderno de inglés Vamos a ver pregunta por pregunta Y vamos a ir analizando para que quede clarísimo Cuál es nuestra actividad que tenemos que hacer ahorita Letter A What did John do during his first few days in Australia? ¿Qué fue lo primero que hizo John durante sus primeros días en este hermoso país Australia? Ahí tú me cuentas, revisas la información del texto Y me escribes cortito qué fue lo primero que él hizo durante sus primeros días en Australia Letter B Why did the local people think John was strange? ¿Por qué la gente local, la gente de Australia cree que John era medio extraño? Ahí tú me cuentas qué pasó ¿Qué hizo John que hacía que la gente de Australia pensara que ese niño era bastante raro? Letter C What different animals did John see in Australia? ¿Cuáles fueron los distintos animales que John vio en su estadía en Australia? Cuéntame, ¿cuáles fueron esos animalitos? Letter D Why did you think her trip was going to be bad? ¿Por qué? John ya pensaba que la hizo pensar que su viaje ya iba de mal en peor Que este viaje iba a ser malo, malo, malo ¿Por qué ella pensaba eso? Cuéntame, revisa la información de Philadelphia to Miami Y trata de obtener la información para poder responder esta pregunta Y con la letra I dice Why was Stan embarrassed? ¿Por qué Stan? ¿Quién era Stan? Acá busco la información, ahí aparece Stan ¿Por qué este chiquillo estaba avergonzado? ¿Por qué? ¿Qué lo hizo sentir avergonzado? Cuéntame, vuelve a revisar el texto Y tú me comentas la respuesta de estas preguntas, obviamente, en tu notebook Let's practice Ahora nos vamos a ir a poner en práctica nuestros conocimientos Toda la información que hemos revisado hasta ahora En nuestro Activity Book Activity Book, page 22 Vamos a abrir nuestro libro de actividades en la página 22 Y nos vamos a encontrar con este ejercicio que está acá Esta es la parte 1 Y dice así Lee las palabras entregadas Estas son las palabras Tengo last, beautiful, high, interesting, amazing and crowded Con la ayuda de un diccionario O con la ayuda de nuestro traductor Vamos a buscar la palabra en español Y la vamos a escribir sobre la línea Ahí en tu Activity Book sobre la línea Tú me vas a escribir qué significa last, beautiful, high, interesting, amazing and crowded Esa es tu primera tarea Todas estas palabras que nos dejan acá son adjectives Son adjetivos O sea, son palabras que nos ayudan a describir cosas, personas o lugares Así que no te olvides Lee las palabras Busca en un diccionario Y escribe la palabra en español Aquí sobre la línea Part 2 La segunda parte de esta actividad Seguimos en la página 22 Dice así Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones Estas oraciones que dejo acá Son cuatro oraciones solitas Así que 1, 2, 3, 4 Estas cuatro oraciones tienen que estar escritas en tu cuaderno Y para poder completar esas oraciones Necesitamos saber Cuáles son los comparative adjectives y superlative adjectives De estas cuatro palabras que te dejo acá Que son las mismas que estuvimos revisando en la parte 1 Donde tú buscaste la palabra en español Y escribiste la palabra en el espacio en blanco Completa las siguientes oraciones usando adjetivos comparativos y superlativos según corresponda Tienes que fijarte bien Si es que Por ejemplo En el número 1 Aparece China Si aparece Argentina Tengo 2 places Alerta de spoiler Dos lugares Si utilizo dos lugares ¿Qué adjetivos tengo que usar? Comparative o superlative Revisa tu cuaderno Revisa tus apuntes Y los vas a encontrar Si tengo Australia Y Calama Two places ¿Qué tipo de adjetivos tengo que usar? Comparative o superlative Two places Dos lugares ¿Cuál utilizo? Si aparece acá London Pero me dice En toda Europa Estoy comparando Solamente London Un solo lugar ¿Qué tipo de adjetivos utilizo? Comparative o superlative Y lo mismo acá Chile Es El país en toda South America En toda Sudamérica Chile sigue siendo Un solo lugar Y lo estoy poniendo En la cima De toda Sudamérica ¿Qué tipo de adjetivos tengo que usar? Comparative o superlative Revisa tus apuntes Y los vas a encontrar Tengo acá China is Argentina Y tengo que usar El adjetivo Amazing Australia is Dan Calama ¿Qué tengo que usar? La palabra Crowded Adjetivo Crowded London is City in Europe Tengo que utilizar El adjetivo Interesting Y por último Termino con Chile Is Country in South America Y quiero decir Que es Beautiful Ahí tengo que utilizar Mis adjetivos Comparativos Y superlativos Responder En mi cuaderno En el espacio Que yo les dejo Aquí Chiquillos Y con eso Estamos Pero ok Estamos poniendo en práctica La información Aprendida En nuestra clase Number 3 Acerca de adjetivos Comparativos Y superlativos And that's all For this week Excellent Terminamos Chiquillos Eso ha sido Todo lo preparado Para esta semanita Esta semana Tú fuiste capaz De read And listened To people Talking about Traveling experiences Around the world Leímos Y escuchamos A distintas personas Hablar sobre Sus experiencias De viaje Algunas Mejores que otras Cierto Y también fuimos capaces De hacer algunos ejercicios Reforzar el contenido De los Comparative And superlative Adjetives Excellent Excelente trabajo Chiquillos Super good Don't forget To upload Photos of your work No te olvides De subir Las fotografías De tu trabajo Realizado A la plataforma Google Classroom O enviarlas A mi correo Electrónico Danae.choa Arroba CMDS Antofabasta Punto CL Please Por favor Manda las imágenes Ya sea Por Google Classroom O a mi correo De esta forma Yo puedo Revisar tu trabajo Dejar registro De que lo hiciste Poder retroalimentar También La información Que tú me estás contando Y así poder Felicitarte Por el fantástico Trabajo Que estás haciendo En tu casita Don't forget To stay safe No te olvides De cuidarte Wash your hands Keep your distance Don't touch your face And stay home Quedémonos en casa Le démonos las manitos No nos toquemos Nuestra carita Si es que andamos En la calle Con nuestras mascarillas Y obviamente Si voy al supermercado O al centro Tratar de mantener La distancia De las otras personas De esta forma Me cuido Y cuido al resto Y podemos Cada día Hacer que sea Un día menos Para volver a encontrarnos Y de esta forma I say goodbye Les digo adiós Hasta la próxima Chiquillos Que tengan una Fantástica semana Un super día Éxito En sus tareas Cualquier cosa Me escriben Y nos vemos La próxima semana En nuestra clase Online Number 4 Cuídense muchísimo Abrazos virtuales Para cada uno De ustedes Bye bye